Ha recuperado 2.300 euros por la comisión de apertura. Le han devuelto 2.100 euros. Pues unos 1.500. Entre gastos de notaría y gestoría. ¿Cuánto? 1.880 euros. De tasación y comisión de apertura. Menos mal que reclamó. No solo cuestión de números. Se trata de recuperar lo que te pertenece. En situaciones difíciles necesitamos soluciones fáciles. A RIAG Asociados. Hagámoslo fácil. Señoras, señores, buenas noches. Esto es Ahorre y Finanzas, un programa muy político hoy. Muy, ¿cómo les diría yo? Entretenido. No, va a ser un programa lo siguiente. Les va a interesar porque los diputados asturianos que han sido elegidos en Madrid van a hablar en exclusiva para este programa. ¿Y quién nos ayuda hoy? Pues, bueno, el sempiterno, vamos a decir así, porque últimamente no fallas nunca. Luis del Viso, buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias. ¿Cómo voy a fallar a un sitio tan interesante como este con todo lo que aprendemos? Y cómo no reímos. Porque pido a Realización que cuando me mete el ataque de risa, por favor, no me cojas un primer plano. Que pierdo mucho. Bueno, quien no pierde nunca porque tiene fama de guaperas, ya se lo digo yo, aunque me va a pegar una patada por debajo de la mesa, es mi buen amigo desde hace muchos años, Juan Morales. Hola. ¿Cómo se nota lo primero o lo primero viene justificado por lo segundo? Es decir, soy tu buen amigo y por eso dijiste lo primero que sabes que no se corresponde en absoluto con la realidad. Pero bueno, como somos amigos, muchas gracias. Bueno, vienes con calidad de... Has sido político, has ocupado cargos importantes en la política y eres un buen conocedor de la política, además de abogado. Así que contaremos con tu inestimable ayuda. Pues muchísimas gracias. Ya sabes que para mí es un placer estar acompañado por Luis y por ti y sobre todo para aprender también y divertirnos e intentar que los demás se diviertan y aprendan también. Bien, pues pongámonos muy serios porque lo que ha ocurrido antes de ayer en el Congreso de los Diputados es un auténtico bochorno nacional. Una parte de este país con la connivencia de muchos políticos se está desgajando y el independentismo ha tomado el Congreso de los Diputados. El bochorno y la vergüenza que viví en primera persona porque ya les digo que me encontraba dentro del hemiciclo ha sido absolutamente insultante. Una serie de delincuentes que pululaban a sus anchas con el aplauso de sus amiguetes y el golpe de Estado se está consumando. Con la inestimable ayuda del mayor bufete de España, Arriaga Asociados, el programa comienza en estos momentos. En un principio nadie pensaba que acabarían casándose y lo cierto es que a pesar de conocerse desde hace tanto se les ve felices juntos. Esa confianza del uno en el otro siempre me ha dado un poco de envidia sana porque solo si hay confianza se pueden hacer frente a retos y dificultades. La confianza lo puede todo. En Caja Rural de Asturias creemos en ti, en tu proyecto y en tu futuro. Gracias a personas como Cristina, Pablo y como tú, más gente cree en nosotros cada día. Caja Rural de Asturias. Creemos juntos. Bien, pues el programa va a comenzar con la sección Dinero y Mercados y cómo no con la Caja Rural de Asturias que es de las pocas entidades que sigue manteniendo abiertas las oficinas y sigue dando trabajo a muchísimos asturianos. Así que enhorabuena Caja Rural de Asturias. El programa va a comenzar con un tono duro. Miren ustedes. Bueno, mi idea ahora lo plantearemos tranquilamente con Juan Morales y con Luis del Viso, dos juristas consumados, pero el país se está partiendo. Mi opinión, luego oiré la vuestra, es que asesinos etarras como el que van a ver a continuación que son jaleados en su pueblo y son jaleados en el hemiciclo por sus cómplices de Herri Batasuna, no lo olviden, que lo he visto yo en el Congreso de los Diputados antes de ayer. Estos asesinos de niños, aquí tienen prácticamente dos bebés que fueron asesinadas por el, vamos a decir, este siniestro personaje, Ternera, que recibe homenajes en su pueblo y de sus amiguetes de, bueno, Herri Batasuna ahora se llaman, Luis Bildu, ¿no? H. Bildu, que, bueno, no sé si es lo mismo. Bien, pues este señor que tienen ahí en pantalla y estos cuatro señores que han sido elegidos por decenas de miles de vascos que aprueban el asesinato, lo voy a decir otra vez por si alguien no lo entendió, miles de vascos que aprueban el asesinato del señor Urritico Echea. Amigos. No, yo creo que no aprueban el asesinato del Urritico Echea porque se aprueban el asesinato del Urritico Echea, no sé, ambasco. De lo que hizo Urritico Echea. La prueba es el que se haya asesinado, más correctamente, ¿no? Luis, tu opinión, por favor. No, bueno, básicamente coincido contigo, entiendo que... Estamos viendo los amigos de Josu Ternera. No es concebible lo que se está haciendo y que la convivencia del gobierno es total, básicamente porque una persona que está en el país límite con España y que tiene asistencia médica y que tiene todo lo que tiene, que se pueda pasar los años que se ha pasado sin que nadie dé con él, es porque alguien no ha dejado. Y recordar solamente a título de anécdota que se dice que hay muchos héroes y mucha gente que ha hecho mucho por erradicar el terrorismo de ETA y se olvidan que es gracias a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que se ha conseguido erradicar, que ha sido a base de detenciones y a base, evidentemente, de mano dura, porque no se puede tener otras con estos asesinos. Bueno, la novia de este señor, porque yo no sé cómo este tipo de canallas pueden llegar a tener una novia, ¿no? ¿Una canalla? No, sí, bueno, a mí me extraña. Yo, perdonadme, amigos en la mesa, pero yo hoy voy a ser muy duro. Yo, cuando vi la foto de estos bebés asesinados y cuando nos enteramos que el señor Urritico Echea tenía una novia que denunció que le habían puesto un geolocalizador en el coche. O sea, tiene la cara dura de poner una denuncia porque le habían puesto un geolocalizador en el coche de su novio, ¿no? Bueno, no sé tu opinión, Juan. Aunque tú vas a ser más comedido que yo, evidentemente, pero quería saber tu opinión. Bueno, mi opinión, después de compartir lo que es la reflexión, a lo mejor no en los términos, pero sí en el fondo, lo que pasa es que este es el sistema. Tampoco podemos estar, quiero decirte, hemos configurado un sistema que es así y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Es decir, yo creo que el problema que probablemente tenga la democracia en España es que pensamos que la democracia para que sea perfecta tiene que ser débil y es todo lo contrario. La democracia para ser perfecta tiene que ser fuerte, consistente, dura con aquellos que no son demócratas porque al final hay que pensar que toda esta gente, que es como cuando una persona trata de domesticar una serpiente. La serpiente te puede hacer en un momento determinado gracia, en otro momento determinado puedes enseñarla a tus amigos que cuando llegan a casa dices tú, mira lo que tengo aquí una serpiente, pero la serpiente a la menor te va a liquidar porque lo llevan sus genes, lo lleva en su, digamos, en su ADN, ¿no? Y esto igual, en la democracia igual, hay gente y hay partidos que no son demócratas que están únicas y exclusivamente para romper la democracia y para romper España. Ahora, si tú les das cobijo, tampoco te puedes quejar que esto ocurra, es decir, el sistema permitan que participen... No solamente cobijo, le estás dando cobijo y le estás dando aire y le estás dando apoyo económico. Claro, claro. Y al final... No, apoyo jurídico... Vivimos un Estado de Derecho que está para eso. No, está para eso. Como abogado, yo te entiendo lo que vas a decir, pero mira... Como abogado, está para eso. Y tienen que estar, pero también hay que defenderse. Y lo que sucede es que si yo alimento a la bestia, pues voy a tener problema. Si yo se para y se dice ¿por qué tienen tantos votos? Pues es muy sencillo, porque si yo, desde que los niños son pequeños, no se adoctrino de que España no roba, pues cuando son mayores España les roba. Pero el que les está robando es el señor Puyol. Pero eso nadie, nadie lo dice. Nadie se queja de lo que roba el señor Puyol. Nadie se queja de cómo están las calles de Oviedo. Nadie dice nada de todo eso. Empezamos a hablar de, con todo el respeto, otras cuestiones que pueden ser más loables. La ciudad para los perros de don Ignacio Cuesta. Me parece muy bien que haga una ciudad para los perros, pero que piense que a mí, y creo que en Oviedo, a poca gente se le plantea el eterno dilema de tu perro o tu madre. Pero luego hay otro... No te veo que seas... Perdón, te doy la palabra ahora. No te veo que seas muy amigo de Ignacio Cuesta, candidato de... No, no, no. De Ciudadanos. No, no, no. Los que me conocen y los que me siguen en redes lo saben. Yo soy de Ignacio Cuesta porque ha demostrado en el Colegio de Abogados que hay muchas formas de hacer las cosas y una de las mejores la que ha hecho Ignacio Cuesta y su equipo. Pero eso no quita para que yo haya cuestiones que no vea tan importantes, tan interesantes como cuando propuso que el Colegio de Abogados de Oviedo se llamara Colegio de la Abogacía. Con todo el cariño a mí que me da lo mismo porque me da lo mismo salió lo contrario porque la gente no lo quería ni las mujeres ni los hombres porque por cierto son más mujeres que hombres colegiados con derecha a voto. Bueno, una cosita solo porque es que tú fíjate que estamos abordando el tema de cómo pueden acceder al Parlamento determinados partidos que tienen en su ADN el romper España pero claro aquí hay una cuestión que es fácil de corregir y a la vez no se ha hecho nunca que es el sistema electoral es decir que los partidos nacionalistas e independentistas tengan tanta fuerza y tantos diputados que valen más sus votos en un determinado lugar que el resto en otros pues esto es corregir el sistema electoral ahora ¿por qué nos ha metido si se me permite la expresión mano al sistema electoral? Claro es decir de aquello viene esto que nos asustemos por ver representantes de Bildu jaleando con el dinero de todos nosotros como representantes públicos jaleando a un asesino que nos sorprendamos o que cobren por no ir claro o que nos sorprendamos porque unos presuntos golpistas participen y cobren del dinero de todos viene determinado ni más ni menos porque no se ha querido corregir una cosa sencilla que es el sistema electoral claro ¿y por qué no se ha hecho? bueno pues no lo ha hecho el partido socialista no lo ha hecho el partido popular no lo ha hecho el partido socialista no lo ha hecho el partido popular estoy hablando de sucesivos gobiernos con mayoría absoluta por eso yo por ejemplo me llama mucho la atención muchísimo la atención que ahora en fin nos llenemos y salga el señor Casado el otro el otro el de más allá y claro voy a preguntar bueno y tú cuando pudiste cuando pudiste porque tuviste en tus manos la legitimidad de los votos ¿por qué no se hizo? ni ciudadanos ni boxe ni ciudadanos ni boxe claro porque no, no nadie claro ese es el que era la cuestión nadie no ellos no han estado en esa situación y coinciden muchas más cosas de las que no se piensa la negativa a las a las autonomías a las diputaciones a una serie de organismos pero yo eso querría verlo Luis esa negativa a las autonomías que todo el mundo dice no yo quiero 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 bueno vamos a ver vamos a ver porque claro tú el Senado ¿cuánta gente se presentó? yo el Senado pero todo el mundo se presenta senador oiga si usted quiere acabar con algo hagamos una cosa mire yo públicamente no me presento no, no, no ahí te corrijo si me permites y esto es muy sencillo no tienes que estar de acuerdo no, no, no no, no yo conmigo es difícil estar de acuerdo muchas veces yo soy un polemista pleno pero a lo que voy no, no el matiz no es ese es que para que yo pueda cambiar que la televisión del principio de Asturias se reduzca o quede menos tengo que estar en el Parlamento Asturiano para que yo pueda cambiar la constitución tengo que estar en el Senado ese es el matiz que se dice no, es que los de vos no quieren la comunidad autónoma no, no es que los de vos no quieren el Senado pero van no, no ¿a qué vamos? ¿o a qué van? a cambiarlo porque no se puede cambiar sin cumplir con la ley no, pero perdona déjame que te... esa es la teoría ¿qué estás hablando de la teoría? no, por polimizar te pongo el ejemplo andaluz vamos a ver ahora ya efectivamente vos estás si no directas si indirectamente apoyando un gobierno en el Parlamento Andaluz hay una cosa que está sangrando aparte de la corrupción que eso es el primer cáncer número uno que tiene la sociedad andaluza acabar y pedir responsabilidades por la corrupción el segundo es la televisión andaluza por poner más o menos en escala pero entonces no, no pero nosotros tenemos 12 no, no, no 12 no perdona no, no tenéis 12 que son los que sostentan un gobierno no estoy en desacuerdo absoluto no, no, no eso no me vale mira eso no, perdona ahí es donde te quería yo estás hablando no, no ahí es donde yo quería un político y un jurista no, ahí es donde mira, a mí no me vale eso mira, o sé eso o no sé lo que no vale es decir es que, hombre yo es que con 12 no, mire usted usted tiene 12 que es tener un gobierno porque sin sus 12 ese gobierno no existía no, no pero tú tienes que dar perdona tú tienes que poner todo lo que tienes que poner la carne sobre esa dorte esto es mi apuesta y si usted lo apoya y si no, no lo apoyo y aquí paz y después y que haya nuevas elecciones ahora no vale decir a las duras y a las duras mira, Juan claro, es que tú no puedes decir una cosa y luego escudarte al final eres como todos no, perdón, eres son como todos no, no te preocupes no te preocupes dos cuestiones básicas vale la primera el hecho de apoyar al gobierno no ha dicho que se hayan apoyado los presupuestos que es donde como dicen en mi pueblo ahí te espero cuando lleguemos allí pero ten en cuenta que lo que se está buscando es un cambio en el gobierno el poder entrar y descubrir los chiringuitos para que luego lleguen y digan no, pero como es esto que no están colegiados no, no si el problema no es ese el problema es que se entrega a dedos es decir la gestión la hace una empresa que se llama Taxo y con ello es lo que se está consiguiendo entonces hay que entrar y hay que empezar poco a poco muchos cambios a mi me asusta mucho el poco a poco mira yo al final es que lo que no puedes llegar allí te voy a decir porque el PP no te va a cerrar mira Luis yo por experiencia porque antes de cocinero fui fray leo como se quiera yo antes fui yo también yo estas cosas me las conozco estas de poco a poco quiere decir que no vas a hacer nada mira los partidos nuevos que le pasó a Ciudadanos que le va a pasar a vos y le está pasando a vos más menos los partidos lo que llegan una vez que llegan al sistema y llegan y dicen coño este sistema no está mal entonces bueno vamos oye parece que no está mal esto es la historia de la vida y ha pasado históricamente con todos los partidos llegan para cambiar una vez que el sistema mira el sistema es muy listo el sistema sabe lo que hace el sistema te deja que hagas algunas operaciones de mero maquillaje en lo fundamental tú te adocenas porque te viene muy bien porque se vive fenomenal y eso lo ha pasado mira OPID le ha pasado a OPID le ha pasado a Ciudadanos y le ha pasado a vos en lo poco que lo conocemos porque es la historia de la vida esto pero no es que yo esté inventando bueno perdonadme un momento porque quería intervenir en mi programa eso es genial para decirles que volvemos ahora mismo es genial eso recalde abogados firma de prestigio en Asturias eficacia y experiencia contrastada en derecho tributario y bancario no tires la toalla somos especialistas en casos difíciles por eficacia atención y experiencia recalde y asociados es tu bufete recalde y asociados tu interés también es el nuestro calle Uría 76 Oviedo y me está diciendo Sonia muy diligente que tenemos mucha información y tenemos que irnos yo creo que a lo que nos interesa más a nuestros espectadores que es ¿qué opinan sus representantes los que ustedes han elegido para el Congreso de los Diputados qué opinan sobre todo y qué programa tienen específicamente para Asturias bueno pues hemos tenido la amabilidad de contar con los partidos políticos representados en la capital y vamos a empezar no sé exactamente porque no me han dicho el orden si me decís el orden vamos a vamos a empezar a disfrutar de la opinión de me decís por favor Nacho Prendes que es el representante y diputado de Ciudadanos por Asturias adelante bien pues estamos en el Congreso de los Diputados con otro de los ilustres diputados asturianos que han sido elegidos en este caso por el Partido Político Ciudadanos Nacho Prendes buenos días hola buenos días bueno una legislatura se presenta que va a ser movida ¿no? tengo yo entendido bueno la verdad es que los principios de esta sesión constitutiva si auguran que va a ser una legislatura con mucho debate y muy intensa desde luego para nosotros este no es un buen principio nosotros creemos que lo que hemos visto hoy en el hemiciclo no se puede volver a repetir hemos visto un espectáculo de desprecio de las instituciones de desprecio de la constitución española personas que están acusadas por delitos gravísimos y que han venido conducidas por la policía se han permitido el lujo de despreciar nuestra constitución despreciar nuestra democracia y nosotros creemos que eso no se puede no se puede consentir desde luego nosotros vamos a trabajar para defender la constitución y para defender la democracia española aquí en el lugar clave de esa democracia que es la sede de la soberanía nacional como jurista que eres que es que es un cachondeo utilizando una expresión que ya utilizó un político andaluz bueno es una actitud deliberada de desprecio de las instituciones democráticas y de asalto a nuestro modelo constitucional lo llevan haciendo cuando dieron desde que tiran el golpe en Cataluña y desde mucho antes y desde luego nosotros lo que hemos pedido y por eso hemos pedido en el mismo día de hoy que se aplique el reglamento que se apliquen las leyes es lo que le hemos pedido a la presidenta del Congreso de los Diputados que convoque inmediatamente la mesa y que por lo tanto se proceda a suspender a estas personas que están en prisión preventiva que no pueden ejercer sus derechos y ellos lo sabían incluso antes de que se convocasen las elecciones porque desde luego no queremos más espectáculos no queremos que los que han dado un golpe contra la democracia los que han dado un golpe contra España utilicen la sede de la soberanía nacional como resonancia de ese plan de destrucción de la democracia Mucho optimismo en Ciudadanos veo yo en Ciudadanos en Asturias ¿Cuál es tu opinión? Tenemos razones fundadas para ese optimismo nosotros creo que presentamos la mejor candidatura presentamos a una persona como Juan Vázquez que tiene una dilatada trayectoria en el ámbito académico en el ámbito profesional en la sociedad civil una persona que ha estudiado los problemas de Asturias como nadie y que ahora se compromete con Ciudadanos se compromete con Asturias y con los isturianos para dar un cambio de rumbo para dar un cambio a la política que se lleva haciendo en Asturias en los últimos 30 años que nos ha conducido a la situación en la que estamos con unos datos económicos absolutamente preocupantes a la cola en el dinamismo y en el desarrollo económico ¿tú crees que un catedrático de estructura financiera o matemática económica que son tan ellos vamos creo que tienen las cualidades lo ha demostrado a lo largo de su carrera profesional fue rector fue presidente de la CRUE y creo que ha demostrado sobradamente que es una persona dialogante que es una persona que sabe trabar acuerdos que además Ciudadanos ocupa un espacio en el centro los demás vienen al centro ahora cuando les han resultado mal las elecciones pero nosotros vivimos nacimos en el centro y desde luego él además como decía tiene las cualidades no creo que haya nadie en Asturias con mayor capacidad de empatía personal de diálogo y de trabar acuerdos o sea que ¿qué os pareció en Oviedo que el partido político Vox escogiera la planta superior a la vuestra? Bueno en fin no creo mucho en política yo no creo en las casualidades ¿no? pero más allá de cuestiones de carácter simbólico lo que le importa a la gente son las propuestas y son las políticas que defienden los partidos y desde luego nosotros defendemos un proyecto político muy diferente de lo que puede representar Vox y eso da igual que se busquen digamos proximidades geográficas no hay proximidades ideológicas y representamos algo bastante distinto Bueno pues un placer haberte tenido los micrófonos de Sasturias Televisión Ignacio mucha suerte en esta legislatura gracias Gracias a vosotros Gracias Hasta luego Bueno pues día triste alegre pero triste en el Congreso de los Diputados el buen amigo Nacho Prendes decía que era absolutamente vergonzoso como se jaleaban como se abrazaban pues Rul Turul y Tururul no sé si ya se llaman así con los de Ribatasuna un comadreo tremendo en la cafetería coincidí estuve abajo vi estuve estuve dentro vi el compadreo no sé si ahora en Podemos dirán también comadreo posiblemente vuestra opinión hablemos de Ciudadanos Juan el programa de Ciudadanos para Asturias Bueno en primer lugar felicitarte y felicitaros por el trabajo porque no es fácil acudir a Madrid tener esa resonancia digamos en un aspecto de importancia en cuanto a los políticos que habéis entrevistado y estar allí dicho lo cual decir también que Ignacio Prendes bueno se nota evidentemente que está en campaña como decía Luis escuchándole quiere en fin arrogarse el título de opositor principal al Partido Socialista eso se nota y sobre todo se nota que están en campaña en cuanto a Ciudadanos en Asturias bueno vamos a ver yo creo que el domingo se van a dilucidar una serie de incógnitas que va a ser de Ciudadanos cuánto va a sacar si va a superar o no va a superar al Partido Popular yo creo que si lo va a superar al Partido Popular espera espera dilo por favor otra vez no no yo creo que si va a superar no sé si en votos o en escaños o las dos cosas o una de las dos es que tú eres una voz autorizada yo creo que sí que puede yo creo que sí que puede superar al Partido Popular no sé si será suficiente para que sean determinantes yo honestamente creo que aquí va a ganar el Partido Socialista que va a tener la opción de pactar con Podemos e Izquierda Unida o elegir a Ciudadanos y bueno vamos a ver lo que pasa en cualquier caso yo me parece un buen candidato lo digo de un buen talante el candidato que tiene Ciudadanos en Asturias lo mismo tengo que decir del candidato que tienen en Oviedo y bueno vamos a ver yo creo que va a ser un partido bisagra por así esta denominación que no me gusta nada pero bueno vamos a ver también para donde tira Ciudadanos o por donde le dejan tirar si para pactar con el PSOE o en fin vamos a ver le voy a hacer una pregunta maliciosa a Luis tú sabes que Juan Vázquez y Javier Fernández son muy amigos ya me entendiste la indirecta eso está claro no 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 pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es una persona mucho más cercana a la izquierda que al Partido Popular todo el mundo tiene una historia otra cuestión es que uno piense que alguien catedrático que ha pasado mucho por la calle por eso es catedrático evidentemente sabe lo que hay en las calles que ha sido decano de la universidad perdón de la facultad de económicas y no se enteró nadie ha sido rector de la universidad de Oviedo y no ha hecho nada hombre creo que tiene gente a su lado bastante más eficaz o sea tienes que mojarte ¿puede haber un gobierno en Asturias PSOE Ciudadanos? como lo hubo en Andalucía exactamente igual Ciudadanos se va a pegar al fuego que más caliente si ya hay más votos del Partido Popular pues con el Partido Popular si hay menos votos si hay más votos del Partido Socialista con el Partido Socialista pero es que lo ha hecho en Andalucía no me estoy inventando nada eso sí sacarán y dirán pero el señor Marín está en los delados yo creo que Ciudadanos tiene aquí un dilema que es yo creo que es un dilema que tiene Juan Vázquez y es un dilema que tiene el Ciudadanos a nivel nacional Ciudadanos a nivel nacional está por ser la oposición en el Partido Socialista por tanto yo creo que agua no le va a dar ni aire al Partido Popular porque sería tanto como que le permitirle por el otro lado por otra parte eso lleva que sea oposición evidente al Partido Socialista claro yo no sé si Juan Vázquez por una cuestión de edad de tiempo etcétera va a estar cuatro años de oposición y no le interese más estar cuatro años coaligado con el Partido Socialista hay un tema que yo creo que es determinante la lista la lista electoral de Ciudadanos a nivel regional no es una lista de Ciudadanos es una lista confeccionada en su parte importantísimas por Juan Vázquez lo cual puede dar pistas de que a lo mejor si tiene que tomar una deriva que no guste a Ciudadanos la puede hacer bueno pequeñísimo descanso y quedan muchos diputados todavía por intervenir así que les veo ahora mismo tres minutitos adelante ¿conoces lo último en belleza en Oviedo? en Aevo te ofrecemos los tratamientos más vanguardistas en medicina estética rejuvenecimiento láser 5D remodelación corporal varices indiva financiación hasta 12 meses sin intereses con la tarjeta del Corte Inglés Centro Médico Estético Aevo en el Corte Inglés de Salesas planta segunda 985-2062-90 985-2062-90 985-2062-90 985-2062-90 985-2062-90 985-2062-90 985-2062-90 985-2062-90 Bueno, es un programa especial para los que se incorporen a esta cadena sobre los diputados elegidos por Asturias y en este caso vamos a escuchar lo que uno de los diputados más jóvenes de España del partido político Vox ha manifestado antes de ayer en Madrid adelante José María Figaredo Bueno, pues hoy ocurre algo especial en el Congreso de los Diputados y es que por primera vez en la historia Asturias estará representada por un diputado además muy joven por el partido político Vox y concretamente nos referimos a José María Figaredo ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bueno es tu bautismo creo en el Congreso de los Diputados ¿Cómo has vivido la sesión? Bueno, emocionante emocionante desde luego entrar en la Cámara es emocionante pero también con tristeza porque ver que algunos la pisotean y la insultan de esa forma y que la Presidenta del Congreso no hace nada por evitarlo pues a mí me ha provocado tristeza hoy ¿Tu votación ¿Tu votación ha sido por imperativo legal como han hecho algunos o cómo has votado? No, yo juré por España al final estamos aquí para servir a España y juré porque yo mis convicciones religiosas me permiten jurar por lo tanto porque estamos por España y yo en mi caso ¿Qué opinión tienes de que los presos hayan venido aquí los independentistas golpistas como los queramos llamar hayan venido aquí a recibir incluso aplausos ¿no? Esto no es un insulto para el país Hay dos aspectos por un lado el legal los tribunales han fallado que alguien que está preso en prisión provisional puede venir y tomar el acta respecto a una decisión jurídica con la que se puede estar más o menos de acuerdo no hay nada que decir pero que esos aspirantes a diputados vengan y utilicen el Congreso para mofarse de la democracia porque al final se están mofando de eso de la democracia de España y de todos los españoles me parece un chiste que vienen a hacer aquí al Congreso y me parece lamentable que se tolere y que no tenga consecuencias de ningún tipo me parece lamentable Y la votación que bueno parece que ha salido Meritxell que hace continuos guiños al independentismo esto no sé cómo se ve desde Vox bueno es una declaración de intenciones del PSOE el PSOE ha dejado claro cuáles son sus intenciones hoy habrá que analizar los números pero todo apunta a que el Partido Socialista ha cedido votos a los independentistas para obtener esa secretaría primera de Pisarelo esos votos parte de ellos han sido prestados por el PSOE además de eso colocan a Meritxell en la presidencia en fin es una declaración de intenciones que se ve por donde va el PSOE y a todos aquellos que hayan votado al PSOE ya empiezan a atisbar por donde va el partido ¿cómo lo lleva un asturiano lo de vivir en Madrid y más ahora ya con una siendo diputado? bueno las comunicaciones con Asturias no son sencillas no obstante no debería haber problemas para que el AVE se terminase no sé si decir dentro de esta legislatura pero así debería ser unas obras que están terminadas que solo falta un último empujón que se está perdiendo más dinero por el mero mantenimiento que lo que habría haría falta invertir creo que es una prioridad para Asturias que conectar Asturias es muy importante los trenes que van a Asturias van siempre llenos deberíamos conseguirlo y lo siguiente es crear un clima para que en Asturias se genere empleo se genere empresa y pueda florecer y los asturianos podamos quedarnos ahí a trabajar eso se va a conseguir bajando impuestos fundamentalmente para que a las empresas les sea interesante mantenerse allí y en segundo lugar favoreciendo una electricidad a unos precios razonables no lo que está sucediendo ahora que se está disparando de tal forma que las industrias electrointensivas se están viendo en la necesidad de huir de Asturias los próximos años para Asturias desde luego por el gobierno central se auguran complicados habrá que ver qué resultan en las elecciones y si pegamos un giro y estos socialistas logramos sacarlos del gobierno pero si no los próximos cuatro años de Asturias van a ser oscuros ¿Tiene Vox alguna medida para paliar los graves problemas que está surgiendo y que está ocurriendo en el campo asturiano? Bueno en Vox lo primero que decimos es que todo lo que decimos en un sitio lo decimos también en otro de tal forma que el programa es el mismo en todas las regiones no hay un regionalismo oculto de tal forma que cuando decimos bajar impuestos facilitar la creación de empresas eso afecta también a los ganaderos afecta también a los agricultores todos los agricultores y ganaderos al final son pymes o sociedades agrarias de transformación estas sociedades necesitan facilidades necesitan simplificar los trámites para las licencias los trámites para solicitar las PACs que se deberían dar a la producción y no a la mera propiedad necesitan facilidades y esas son las que Vox quiere aportar entonces esto afecta tanto a nivel nacional como a nivel comunidad autónoma entonces el gobierno que salga en Asturias va a tener mucho que decir al respecto entonces esto es un guiño al voto asturiano ahora en la comunidad muy claro bueno no queremos entretenerte que es la hora de comer pero si queremos felicitarte porque alguien nos ha dicho señoras, señores que va a contraer matrimonio próximamente y parece ser con una sevillana así que no dudo que será una mujer guapa te deseamos mucha felicidad en esa nueva aventura bueno muchísimas gracias gracias José María gracias Javier bueno pues enhorabuena a José María Figaredo por esa nueva andadura y dos temas polémicos empiezo contigo Luis el PSOE coloca de presidenta del Congreso de los diputados a una independentista declarada Merichel Batet lo único que nos está diciendo el PSOE es que va a seguir la ruta que quiere seguir y la que no queremos que siga el resto de los españoles pero ha tenido los votos con lo cual poco podemos más que decir que tenemos lo que nos merecemos y lo que hemos votado mientras me buscáis sí tenemos acceso del Tribunal Supremo concretamente la siguiente ordenanza mientras aumentamos y vemos esa ordenanza bien la presidenta del Congreso de los diputados se niega a suspender a los presuntos golpistas en base a estupideces yo lo voy a llamar así y el señor Marchena pues está echando balones fuera no sé si podríamos hacer en este documento algún algún zoom para que los espectadores lo pudieran leer pero lo que significa más o menos lo que dice es que bueno que se lava las manos no que se aplique a ley bueno que ya dijo lo que tenía que decir bueno claro pero yo creo que Marchena no yo hay a ver un matiz bien tu opinión Juan a ver yo sinceramente aunque esto no pueda a lo mejor no sentar o no sentir bien sentir bien en cuanto a lo que estamos aquí la sensación yo creo que Marichel Batén no es independentista otra cosa es que convalle con los independentistas en esa estupidez que a veces tienen los demócratas de querer eso pero yo no creo sinceramente que sea independentista punto primero punto segundo lo que sí está es incumpliendo lo que es su deber porque yo creo que Marchena no se la botó las manos permíteme que discrepe creo que fue todo lo contrario fue suficientemente claro con mucha elegancia y dijo mira lo que tiene que hacer ya lo hemos dicho y es aplicar la ley es decir nosotros no estamos para dar ningún informe primero porque no está el Tribunal Supremo para dar informes y segundo porque además no tiene que dar informes cuando la ley es taxativa y dice que cuando alguien está en prisión etcétera tiene que ser suspendido digamos y choiure por tanto yo creo que lo que se está produciendo es una dejación o dejadez de funciones de la presidenta del Congreso clara y manifiesta Marchena con elegancia también absoluta se lo ha dicho y yo creo que la cosa es clara lo que pasa que también es verdad que el juego de la política y con esto a cabo el juego de la política es que van a esperar a que pasen las elecciones autonómicas y locales para tomar la decisión que va a ser la suspensión clara le decimos a los tres espectadores concretamente Marchena 22 de mayo de 2019 la configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido es verdad es cierto si corrijo no es que se lave las manos sino ya os dije lo que teníais que hacer más o menos y mientras tanto la presidenta del Congreso de los Diputados pues sigue ganando tiempo nos vamos con la siguiente intervención de qué diputado tenemos ahora si me decís por favor tenemos las declaraciones de la diputada del partido político Podemos adelante Sofía Castañón Bien pues repitiendo legislatura nos encontramos también aquí en el Congreso con Sofía Castañón que bueno serás de las diputadas más jóvenes aunque ya como digo tienes tablas Las tablas se adquieren por la responsabilidad que implica estar representando a la ciudadanía a muchísimos asturianos y asturianas y lo de la edad teniendo en cuenta que cada vez tenemos generaciones mejor formadas en la escuela y en la universidad pública me parece que no debe ser especial impedimento ni handicap a la hora de estar ejerciendo como diputada en un escaño que tiene que poner las prioridades de los asturianos y asturianas en el eje Una pregunta así indiscreta ¿Una diputada tiene tiempo para escribir poesía? Pues una diputada no tiene tiempo casi ni para estar con su hijo todo lo que quisiera como es mi caso y es verdad que la prosa parlamentaria es muy poco poética aún así como la poesía lo que persigue una de las cosas que persigue es la expresión de la verdad de la verdad poética creo que necesitamos mucha poesía dentro del hemiciclo ¿Algo tiene guardado en la manga Podemos? Por ejemplo hablo de guarderías ayudas para que las mujeres puedan tener hijos porque sabes que en Asturias tenemos un problema demográfico importante ¿Alguna solución? Bueno lo que hace que las asturianas no se puedan plantear tener hijos o hijas aunque quisieran y esto nos lo decía una encuesta hace más de un mes es precisamente la precariedad la precariedad está en la brecha de género está en la brecha salarial pero la precariedad la tenemos gracias a dos reformas laborales también lo que tenemos que hacer son una serie de medidas que algunas tienen que ver directamente con el empleo y con situaciones que es necesario darles una respuesta como la ley de suficiencia de ingresos y también necesitamos estar apostando por medidas no solo de conciliación entre hombres y mujeres sino de corresponsabilidad con el Estado no se trata solo de que cuidemos a nuestros niños y niñas teniendo escuelas públicas universales y gratuitas de 0 a 3 que las necesitamos y que no es algo que llevemos dentro de la manga escondido sino que lo hacemos de una manera muy pública como reivindicación necesitamos cuidar también de aquellas personas que sin ser niños ni niñas lo necesitan que están en edades de necesidad de ser cuidadas o que tienen situaciones de dependencia por las que necesitan ese cuidado ahí el Estado se tiene que corresponsabilizar los abuelos que viven por ejemplo en Boal en Taramundi en la montaña ¿cómo pueden trasladarse a los centros de salud? y cualquier persona que viva en el sur occidente de Asturias no hace falta más que ver que para poder llegar desde una ciudad con tanta población como Yesisión tienes que salir de Asturias y volver a entrar pagando un peaje para poder llegar a Degaña porque por la carretera del sur occidente no puedes hacerlo no solamente es que haya personas mayores que ya no pueden conducir sino que necesitamos asegurar y garantizar que es el ferrocarril lo que vertebra todo nuestro territorio y sí hay que acabar las obras pendientes hay que acabar la obra de Payares de la variante de Payares pero sobre todo necesitamos asegurar que asturianos y asturianas estamos comunicados dentro de nuestro territorio para eso apostar por un transporte tan sostenible y ecológico como es el tren es una de las prioridades espero y deseo que tengas una buena legislatura y que repitas dentro de cuatro años creo que eso no es nada relevante y de hecho ni siquiera tengo por qué expresar ese deseo a mí me gusta mi trabajo y espero volver a él pero he aprendido durante estos tres años en la cámara mucho y creo que eso tiene que revertir en la ciudadanía por eso nos comprometemos me parece que estar haciendo otro tipo de trabajos puede ser pues mucho más gratificante o poder estar más tiempo con tu familia que estar desplazándote todas las semanas con lo que tenemos también de los transportes no es quizás lo que más ilusión te puede hacer pero desde luego es un orgullo y es todo un honor estar haciendo por mi país por Asturias lo que creo que en este momento toca y corresponde hacer así que no hablemos tanto dentro de cuatro años y hagamos en estos cuatro años todo lo que Asturias necesita pues empecemos a trabajar muchas gracias bien política de Podemos Juan muy brevemente bueno nada yo no comentar nada nada más que estas cosas lo último que dijo de que bueno yo mi ilusión es volver a mi trabajo hombre pues vuelve quiero decirte estoy tan cansado de escucharlo como esos futbolistas que se marchan de un club porque le dan más dinero en otro y dicen no yo es que me da mucha pena bueno pues no marches pues aquí igual si te hace tanta ilusión volver para tu casa pues vuelve yo creo que hay otro en Podemos en fin que no me creo en muchas cosas vaya Luis muy brevemente poco poco que argumentar a lo que ha dicho la señora partiendo de todos los relatos que nos está haciendo y de la cantidad de gente que viaja de Xixón como ya dice a Degaña todos los días que por esa razón hay que estructurar una autopista que vaya allí directamente bueno tendríamos que que escudriñar en si la señora Castañón sabe exactamente donde está Degaña se lo dejo ahí les veo ahora mismo sal de tu rincón deja de darle vueltas a tu cabeza no te desesperes todo tiene solución deja tu problema con las tarjetas y coge el dinero que te han cobrado de más los bancos nosotros somos los mejores profesionales para ayudarte llámanos bueno pues muy rápidamente porque no tenemos tiempo esta sección es patrocinada por un conocidísimo bufete de abogados Luis del Viso Viso Abogados como lo quieran ustedes llamar les suena ¿verdad? ¿te suena Luis? me suena de trabajar todos los días y estar ahí dándolo todo pero hoy vamos a hacer un sacrificio sobre pediéndole perdón a nuestros tres espectadores y vamos a dejar que la sección se destine más a aprovechar el grandísimo reportaje que han realizado nuestros compañeros en Madrid y dejaremos si nos entra una preguntita pues bien si no lo haremos todavía vamos rápidamente con tenemos creo que tenemos al Partido Socialista Obrero Español preparado y tenemos a la ministra de Sanidad en Funciones María Luisa Carcedo diputada por Asturias adelante bien pues día de pleno en el Congreso de los Diputados y estamos con la señora ministra asturiana que yo entiendo que va a barrer un poquito para Asturias buenos días bueno yo estoy aquí como diputada por Asturias evidentemente y siempre defendiendo el interés general y el interés general de Asturias y sobre todo los derechos de los asturianos y los derechos de los españoles porque aquí representamos la soberanía popular y como siempre lo hicimos desde el Partido Socialista Obrero Español vamos a seguir trabajando por los derechos y por la justicia social y por continuar profundizando la democracia María Luisa tú como médico qué podríamos hacer en Asturias para corregir el envejecimiento de la población y sobre todo que no nacen niños que hay algún parche que puede hacerse bueno como médica tengo que seguir trabajando para que siga incrementando la esperanza de vida que somos el país más saludable del mundo gracias a nuestra sanidad pública y somos el segundo país después de Japón con mayor esperanza de vida y aspiramos a seguir incrementando esa esperanza de vida otra cuestión diferente es que se mantenga los equilibrios territoriales dentro de Asturias y también dentro de España para eso hay que hacer tres tareas fundamentales la primera es mantener los servicios públicos allí donde viva la gente llegar con los derechos de ciudadanía también en el ámbito rural también tenemos que llegar con la comunicación para que las personas se puedan se puedan desplazar y con las telecomunicaciones el medio rural también tiene que estar comunicado por eso seguimos trabajando en ese ámbito y desde el gobierno de España hemos hecho un gran esfuerzo en estos meses para incrementar la comunicación la telecomunicación en el ámbito rural pero también la principal característica es la actividad económica en el ámbito rural por eso el mantenimiento de la actividad agraria el impulso a las actividades derivadas de la actividad agraria como la industria agroalimentaria etcétera son tareas muy importantes desde el gobierno de Asturias pues te veo optimista muchísimas gracias y mucha suerte en esta legislatura pues muchísimas gracias y suerte para los españoles y que hagamos bien nuestra tarea aquí en el pleno del congreso que nos dediquemos que dediquemos todos nuestros esfuerzos a trabajar por el interés general de España y por los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas para mejorar sus condiciones de vida que para eso nos eligieron gracias muchísimas gracias bueno pues la ministra en funciones María Luisa Carcedo Asturiana buena persona porque además la conoces bien Juan sí coincidí en mi etapa parlamentaria era portavoz y yo también y la verdad es que tengo que decir que al margen de tener experiencia pero tiene una gran bonomía es decir es una buena persona yo es lo que podría decir de María Luisa y no soy capaz tampoco de calificar la gestión política como ministra que ha realizado porque ha estado muy poco tiempo pero bueno como persona excelente bueno como vamos al límite del tiempo como no pues tenemos ya las declaraciones de la diputada única diputada del Partido Popular por Asturias Paloma Gázquez que casi siempre todo el mundo se confunde con el apellido y que escuchamos a continuación adelante Paloma pues señoras y señores un auténtico lujo tenemos una diputada delante del Congreso de los Diputados y además ni más ni menos que por Asturias Paloma Gázquez buenas tardes o días no sé os han dejado salir a comer por lo menos ahí estamos entre días y tardes sí ha sido una sesión larga bueno eres primeriza en esto del Congreso ¿cómo has vivido el momento? bueno pues emocionante ilusionada con la responsabilidad además de que tenemos que responder a Asturias como Asturias corresponde así que bueno un día muy intenso ¿qué se puede hacer? ¿qué puede hacer el Partido Popular en esta legislatura por Asturias en este caso? todo todo nosotros como ha dicho nuestro presidente vamos a liderar España y Asturias desde la oposición no somos los líderes de la oposición que por supuesto lo somos porque somos el partido más votado después del Partido Socialista pero además vamos a liderar liderar insisto Asturias España desde la oposición con lo cual tenemos muchísimas facetas podemos empezar por las infraestructuras desde las aeroportuarias que las defendimos a muerte durante la campaña que Asturias no puede estar comunicada de esta manera que está por tren por ferrocarril ni por avión es decir esos precios que tienen los vuelos que son absolutamente prohibitivos y con una frecuencia bajísima no podemos tener este ave que el Partido Popular dejó bien enfocado con dos líneas con dos túneles unos con ancho internacional otro con ancho mixto previsto que llegara Oviedo lo que es un ave que es de centro ciudad centro ciudad tener un ave de verdad se reía mucho un comentario mío del tren de la bruja pero es que Asturias merece un ave de verdad y podemos seguir hablando de las rondas de Avilés de la ronda de Oviedo podemos hablar de la conexión marítima de impulsar los puertos del Musel de Gijón bueno en fin te voy a dar una primicia mundial me acaba de decir tu jefe entre comillas Pablo Casado que Asturias tenía la mejor diputada posible y esto no es una broma mía es cierto bueno hombre Pablo Casado le agradezco muchísimo sus palabras yo desde luego tengo clarísimo que tenemos al mejor presidente del Partido Popular que pudiéramos haber soñado Pablo Casado es un presidente y será un presidente de España magnífico en el futuro bueno la gente cuando lee sabes que ahora claro ahora tenemos dos problemas uno que la gente ve Wikipedia y sabe nuestras edades y el segundo es que le das miedo a la gente vamos a decir normal porque eres una mujer que tiene tres ingenierías ¿me equivoco? no no te equivocas estoy muy orgullosa de mi trayectoria académica también de la profesional pero bueno me has preguntado por la académica claro te lo pregunto ya porque sabes que yo tengo sentido del humor una mujer con tres ingenierías ¿sería capaz de llegar a acuerdos para que Asturias saliera adelante? por supuesto que sí nosotros sabemos razonar muy bien los ingenieros tenemos una mente muy pragmática muy ordenada y razonamos muy bien con lo cual es la mejor base para empezar a dialogar y para empezar a llegar a acuerdos ¿demografía por ejemplo? ¿algún plan? eso es fundamental por supuesto el problema de despoblación que también pusimos pusimos de relieve en la campaña es un problema fundamental para Asturias no podemos tener las salas como las tenemos cada vez más despobladas y luego encima de nuestro centro de la región también la gente huyendo hacia otros sitios porque pueden tener más posibilidades al final es bajar población de hecho los diputados asturianos somos los que más representamos en habitantes comparado con cualquier otra región entonces bueno en fin hay que afrontarlo y que la gente se quiera quedar donde vive porque sea su decisión no porque esté obligada ni a quedarse ni a irse tanto sea en la sala sea en un sitio una zona rural con muy poca población como sea una capital asturiana en fin pero que su posibilidad esté en Asturias si quieren y deciden quedarse allí bueno a mí me has convencido señoras y señores Paloma Gásquez es la mejor diputada posible por Asturias muchas gracias Javier gracias despedimos la conexión adiós bueno pues un abrazo fuerte Paloma mucha suerte en esta legislatura representando al Partido Popular y a todos los asturianos que te han votado bueno Luis a Asturias llega el tren de la bruja según nos dice Paloma ese es el problema y no llega la ave no es una cuestión muy sencilla yo que viajo bastante el pensar que es más barato si vamos tres ir en helicóptero desde la Morgal que desde Ranón en avión y que el tren tarda dos horas de Madrid a León y dos horas de León a Oviedo claro y que hay que hacer de León a Oviedo marcha atrás porque el señor Zapatero se le ocurrió la brillante idea de quitar el paso a nivel en León y de esa manera todas estas cosas que quieres que te cuente esto es incomprensible esperemos que antes de que acabe la legislatura tengamos el ave bueno pues vamos a dejar el tema político porque tenemos una pregunta de varios espectadores y la hemos resumido que habla evidentemente claro que es raro en esta época de las tarjetas de crédito no sé qué quieres que te pregunte casi lo contestas tú directamente vamos a ver la duda que se plantea porque al final tanto el derecho como un poquito de economía no venía más darla en el colegio pero como no se da queremos explicar qué diferencia hay entre los distintos tipos de tarjeta es decir tenemos la tarjeta de débito ¿qué quiere decir? que va contra el saldo vivo de la cuenta según compramos nos lo quitan de la cuenta si no tengo dinero no admite el pago es esto de que pase la tarjeta y no me la admitieron porque es una tarjeta de débito las tarjetas de prepago o también conocidas como modelos electrónicos ¿qué sucede ahí? que nosotros lo que hacemos es igual que sacábamos dinero y lo metíamos en el bolso pues utilizamos una tarjeta que básicamente la idea es para hacer pequeños pagos hacer pagos que van contra el saldo que tenga la tarjeta independientemente de lo que tengamos en la cuenta cuidado estas tarjetas tienen un poco de peligro ¿por qué? porque se utilizan para apareciones pequeñas al estar cargadas si la perdemos acabamos perdiendo la misma circunstancia que si perdíamos ese dinero suelto con lo cual esas son tarjetas contactless es decir que no hay tan contacto no hay tan PIN para operaciones inferiores a 20 euros pero no es que sean 20 euros al día no, no 20 euros por operación es decir que me pueden hacer 10 cargos de 20 euros y me han sacado 200 y luego tenemos la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito estamos hablando de aquella tarjeta que nos dan crédito ya no vamos contra el saldo que hay en la cuenta sino contra una cantidad que esté fijada y dentro de estas distinguir las de crédito pago fin de mes que es que nos financian solamente a final de mes y normalmente no llevan coste digo lo de normalmente porque muchas entidades ponen un límite pequeño para este fin de mes de tal manera que pasa a la conocida como tarjeta revolving que es la perjudicial la que es nociva ¿por qué? porque va al 25% ahí ¿qué sucede? que pagamos una cantidad fija mensual independientemente del saldo y luego ¿dónde está el problema? el problema es que se retroalimenta se revuelve se vuelve a aumentar el saldo cada vez que pagamos se revuelven se revuelven se revuelven vuelve otra vez a cero cada mes ¿qué pasa? ¿me dejas decir una cosa? un segundito antes para tener claro que no solamente es el problema de que su saldo vuelve hasta el máximo al final de ese mes sino que la entidad como ve que somos buenos pagadores ¿qué hace? aumenta el saldo de tal manera que la deuda en vez de disminuir aumenta y muchas de las veces aumenta el saldo sin petición con lo cual lo que están consiguiendo es que cuando el Banco Central Europeo les da el dinero al cero ellos lo están cobrando entre el 20 y el 28% de interés con lo cual tienen un grandísimo beneficio porque además son deudas pequeñas son deudas que normalmente siempre se van a acabar pagando ¿por qué? porque lo poco que ganemos se puede destinar ahí y nosotros lo hemos visto en gente con pensiones pequeñas que aún así como somos españoles buenos españoles pues pagamos aunque nos estén estafando y otra cuestión que se plantea muchas veces que es que es que lo firmé no han abusado de usted han abusado de usted y eso es lo que está condenado el abuso que cometen sobre el ciudadano dándonos la manzana envenenada pero sin avisar que está envenenada bueno está clarísimo si me permiten una broma yo creo que lo de revolving la conocida como tarjeta revolving no viene de que se revuelve contra uno Juan sino que viene de un arma de fuego conocida como revolver de ahí viene revolving porque le van a atracar a usted dicho eso el programa tiene que ir acabando y ha sido un verdadero placer tener con nosotros al director del programa políticamente incorrectos te veremos ya la semana que viene haciendo un especial sobre lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir el domingo Juan muchísimas gracias bueno para mí el placer es compartir con vosotros esta amena sesión y nada a vuestra disposición encantado y a Luis que te voy a decir que ya no sepas pues muchas gracias por traerme otra vez que a veces no me traes pero gracias por traerme y por tener disponibilidad para poder venir y agradecer mucho a Juan que me ha hecho un debate muy entretenido y volver a pedir disculpas a nuestros seguidores que se han quedado con una sola pregunta que bueno que ha sido un poco densa pero que que al final tenemos que saber con que estamos trabajando bien dar las gracias por supuesto a los cuatro partidos políticos ciudadanos Vox PSOE y PP por las facilidades que nos han ofrecido en Madrid para grabar delante de los leones así que queda dicho y a ustedes ya saben que les veo en redifusión domingo en torno a las 6 de la tarde sean felices por favor al menos inténtenlo adiós ¡Gracias!